En 2022, bajo un programa de patrocinio llamado Parole, tiene a decenas de miles preocupados, pues quedan en un limbo legal y en peligro de deportación, como Ángelo, quien es venezolano y llegó a Nueva York en julio de este año. Vinimos a este país principalmente a buscar libertad, a buscar un desarrollo, a progresar como personas en la parte educativa. Yo quiero seguir estando en los Estados Unidos, quiero hacer vida, vengo principalmente a trabajar. Sin el permiso de trabajo, dice, no podría sobrevivir en la Gran Manzana. En un comunicado, el gobierno anunció hoy que quienes no tengan beneficios de inmigración pendientes o no los hayan recibido en este tiempo, deberán salir de los Estados Unidos.